Valle de Upar, un árbol se desplomó encima de la camioneta en la que se moviliza un abogado quien sufrió graves heridas que lo mantienen hospitalizado y con pronóstico reservado. A raíz de este y otros casos similares, se quedan preocupación sobre el manejo que se le está dando a los árboles en esta ciudad, considerada una de las más arborizadas de Colombia. En este video de seguridad se observa cómo a la camioneta conducida por Miguel Andrés Perea Arcia, de 28 años, le cae encima un gigantesco árbol de caucho y lo hace estrellar contra otro árbol y un poste en la carrera novena con calle 7D, norte de Valle de Upar. El pronóstico de salud del joven abogado es reservado. El trauma cranoencefálico que sufrió por el accidente es bastante severo. Este no es el primer caso que ocurre en la ciudad, por lo que ambientalistas advierten sobre la necesidad de realizar podas técnicas que no conviertan a los árboles en una amenaza. Ha identificado algo así como unos mil árboles en riesgo inminente hacia los ciudadanos. No necesariamente son árboles que están en condiciones deplorables, también hay árboles sanos que están muy mal ubicados. Tanto la alcaldía de Valle de Upar como la Corporación Autónoma Regional del Cesar reconocen su responsabilidad en el tema. El llamado es al municipio, a todos los entes encargados de la vegetación urbana del municipio de Valle de Upar que haga las intervenciones necesarias con acompañamiento de la Corporación Autónoma Regional del Cesar que es la que da los permisos para la erradicación o podas severas. Hay unas brisas intensas en la ciudad que pueden promover también que si hay una mala poda en las raíces pueda el árbol venirse abajo.